El mito número uno que nos dicen es que las serpientes miden a sus dueños para ver si les caen en el estómago. Todo esto es una completa mentira, normalmente nos llegan con una historia, algo así. Oye, la amiga de mi amiga tiene una pitón grande, una pitón albina, y se asustó mucho una vez que la encontró al lado de su cama toda estirada. Leímos en internet que eso es para ver si les cae en el estómago. Esto es completamente falso. Las serpientes no miden a sus presas. Mito número dos. Me ha tocado mucho escuchar, sobre todo en Expos, que las serpientes pican. No señora, no pican, te lo juro. No pican ni con la cola, como me han dicho, ni tampoco pican con los dientes. Ellas muerden. Así que este es otro mito completamente desmentido. Esto no existe, no pican las serpientes. No, no señora, no. Mito número tres. Muchas veces nos llegan diciendo que si a las serpientes les quitaron los colmillos para que ya no tuvieran veneno. Esto es un mito completamente. Estas serpientes son constrictoras, no tienen veneno. Y además, a las serpientes que son venenosas, no se les quita el colmillo. Se les quitan las glándulas de veneno. Es completamente diferente. Así que este es otro mito. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que me los den! Mito número cuatro. Muchas personas llegan y nos dicen que las serpientes todas las encuentran en su rancho. Pero, como por ejemplo esta. Esta serpiente es no muy dócil, es una mamá verde. Ya le quitamos los colmillos, como dicen algunos. ¿Cómo les explico? Es imposible que las encuentren en su rancho. Simplemente ni siquiera son de este continente. Mito número cinco. O más bien, pregunta. Me ha tocado demasiadas veces escuchar a decir. Oye, ¿y si se vende? Sí, señor. Sí se vende. Mito número seis. Muchas personas piensan que estas serpientes son caras. Que necesitas ser millonario o algo por el estilo para tenerlas. Y la verdad es que no. Tenemos serpientes súper económicas de 600 pesos que no te va a costar mucho tenerlas. Realmente, no te preocupes por eso. ¿Cuánto vale esto tuyo? 15,000 pesos. Mito número siete. Y el último por este video. Todos los animales comen lechuga. Eso es completamente falso. Cada animal tiene su alimentación necesaria. Las serpientes comen roedores. Las tortugas comen una variedad de verduras. ¿Qué estás haciendo? No comen lechuga. No. No comen. Si les gustó este video, denle like. Mándenos un mito. Nosotros nos vamos a encargar de desmentirlos. Búsquenos en Facebook o en Twitter. Cualquiera de los dos nos va a encontrar. Espero que les haya gustado. Gracias. 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 Gracias.